Hola, cariños, ¿cómo están? Hace mil años que no decía eso. Bueno, ayer estaba platicando con Lalo, que es como mi hijo postizo, y me dijo algo así como, oye, Fafi, ¿qué vas a hacer mañana, 14 de febrero? Y yo así de nada, Lalo, porque soy una mujer sola, llena de gatos y plantas que no sabe cuidar. Y me dijo, no, tonta, me refiero a tu canal de YouTube. Y yo así de, ah, cierto. Y se me ocurrió que podría subir como un video, porque pues es jocoso, ¿no? Que alguien siga subiendo videos de su vida después de 15 años. Tal vez si mantengo esto hasta el fin de mi vida natural, me lleve un récord Guinness al contenido más longevo y más absurdo de YouTube o algo así. Y nada, nada más quería pasar a decir que si siguen aquí, no sé por qué siguen aquí. Y este, sigo tatuando, sigan mis redes sociales y agéndenme un tatuaje. Y este, y ya sigo siendo la versión gorda de Angelina Jolie, creo. Y estoy bien, este, estoy a una decepción amorosa de convertirme en Catwoman, pero chido. Este, logré hacer de los dibujitos mi medio de subsistencia, lo cual me hace sentir muy afortunada. Y ya estoy bien, la neta, me siento muy privilegiada de hacer eso. Este, sigo siendo una ridícula. Y, pues nada, este, estoy bien. En la cuarentena, pues afortunadamente no se ha visto afectado nadie de mis personas cercanas. Este, yo creo que yo ya soy como asintomática premium deluxe. Y este, y ya, creo que eso es todo. Nos vemos como en un año, dos. Este, pero pueden checar lo que hago en mi Instagram y mi Facebook. Saludos a todos y gracias de repente a las personas que me siguen comentando. Me da mucho, así de wey, porque, porque se siguen acordando de mí. Pero bueno, aquí sigo. Estoy viva. Saludos. Bye. Bye. Adiós.